La Cámara Independiente de Radiodifusores, cerrando un agosto de distintos días, tales como Día del Periodista San Martinense, del Trabajador de Radio de General San Martín, de la Radiodifusión Argentina y los 25 años de tradición, con la presencia del Intendente San Martín, Gabriel Catopodis, del Presidente del HCD, Diego Perela, los concejales Olga Centurión, Gustavo Suárez, en la Biblioteca Popular de General San Martín, se entregaron distinciones a programas de radio, TV y gráficos. Quien les habla, recibió medalla y diploma de honor a la trayectoria honorable en televisión. La nota. Simplemente quería saludarlos. Es cierto que tengo que estar en otra biblioteca ahora, pero no quería dejar de pasar a saludar a Carlos, a la Cámara. Nosotros creemos que San Martín tiene que multiplicar sus voces, tiene que garantizar y hacer rica la posibilidad de que sean muchas las opiniones, muchas las voces, muchas las posiciones, diversas las miradas. Nosotros, desde el gobierno, tenemos que poder generar todas las condiciones para que eso ocurra, pero eso ocurre en realidad no por un gobierno, no por una ley que tienen que estar y que tienen que garantizar esas condiciones, sino porque existen ustedes, porque existe esta vocación profunda que ustedes tienen y con la que hacen de la diversidad, de la pluralidad, un valor por el cual todos tenemos que dar la vida. Y bueno, hoy nuestro gesto es venir a acompañarlos, pero reafirmar también nuestra vocación por la pluralidad, por la diversidad y por la multiplicidad y multiplicidad de opiniones. Y la verdad que sabemos que en la Cámara y en la tarea que todos ustedes vienen llevando adelante se está cumpliendo, se está garantizando, se está honrando la vida de muchos que entregaron su sangre por esta causa. Y bueno, a nosotros nos toca honrar esa vida, esa causa, esa sangre. Creo que lo hacemos todos trabajando por un San Martín mejor y ustedes lo hacen todos los días garantizando que este derecho, que este principio, que estos valores se afirmen todos los días un poco más en San Martín. Así que simplemente este saludo y los dejo con la mejor compañía de la música. Muy buenas tardes, simplemente el agradecido soy yo. Quiero saludar a través de su presidente, Carlos Don, a todos los que integran el CIR, el Círculo Independiente de Radiodifusores, el Partido San Martín. Y sin duda felicitarlos por la enorme tarea que día a día realizan, comunicando y manteniendo informada a toda nuestra población. Sin duda en lo personal, como concejal y como integrante del Cuerpo Legislativo, a través de diferentes concejales que me acompañan, creemos que es justo y bien merecido el haber acompañado, que cada 17 de agosto de cada año ustedes puedan tener y celebrar como su día. Así que en realidad nosotros estamos apoyando y colaborando la inmensa tarea que ustedes hacen. Por mi parte, haber aportado ese granito de arena simplemente me llena de enorme satisfacción y simplemente agradecerles a ustedes y agradecerles a Carlos por haber compartido esta iniciativa y haberlo culminado en el Consejo Liberante con todos los colegas del bloque. Muchísimas gracias a todos. El cuarto homenajeado, Perspectiva Bonarense, viernes a las 20.30, Zona 31, Osvaldo Magistris. Gracias. Exacto, exacto, los zapatos de Charol son para Tato. Maravilla. Realmente para mí es un placer, se dan cuenta, a esta altura de la vida, cuando uno llega a esta instancia después de 63 años de periodismo, realmente uno tiene claro que cuando empecé en el diario El Día de la Plata, cuando tenía 18 años, y allá quedó todo en el tiempo, digo, viendo estos pibes atrás, cómo van creciendo, uno dice, bueno, por lo menos tiene la alegría de vivir este momento, ver los chicos creciendo, pero a la vez tiene tristeza de haber dejado tantos amigos en el camino, esta es la verdad. Y en este momento para mí es un gusto poder aceptar, normalmente no soy, ¿cuántos años decías que tenías de...? ¿Cuántos lograste de estos...? 34 premios nacionales hoy. Para mí este es el primero, porque siempre dije no a todos. No a todos, si este es el primero que dije, pero debe ser por los años que uno ya tiene encima, no tenga ninguna duda, pero que es un placer, es un placer, y además con toda esta gente, y en este escenario, una biblioteca siempre es fundamental, sobre todo después de haber visto las luchas que hicieron por las bibliotecas acá últimamente, que no me puedo olvidar. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen la demora, estamos todavía en el Consejo, nada, poder acompañarlos en esta noche, junto con mis padres, concejales, con el amigo Jorge Porchetto, un amigo de toda la vida, y que sepan, lo debe haber dicho el Intendente Municipal, y si no, mis palabras, que nosotros venimos a cumplir estos cuatro años para estar al lado de todas las instituciones del distrito, estar cerca, poder compartir, intercambiar y trabajar en conjunto durante todo este tiempo. Nuevamente, que disculpen la demora, que venimos para estar muy cerquita de todos los vecinos de San Martín, que venimos a aprender de ustedes, a aprender acá del hombre que recién habló, la verdad es un orgullo poder escucharlo y estar cerca de personas que tengan tanta trayectoria en este distrito.